Al otro lado del puerto. ¿Vas muy bien? Sí, justo ahí. Bien, bien, bien. ¿Listo? Sí, ya está. En el Brenna A. Revísala bien. Sí. Es una temporada nueva. Tenemos que salir de aquí. Las temporadas anteriores estuvieron bien. Gané plata suficiente para comprar el barco nuevo, bajo el pretexto de que iríamos a pescar de inmediato. Pero, en vez de eso, pasaron tres meses, 30 mil dólares y el barco aún sigue en el puerto. Es ridículo. Como las reparaciones de la embarcación Determint para salir al mar de Bering costaron más tiempo y plata de lo esperado, la expansión del negocio familiar de Sean ha sido más una carga que un beneficio. Él esperaba empezar a pescar de inmediato, pero aún sigue en el puerto. Y cuando estás ahí, no estás ganando plata. Ahora hay que ganar plata por dos barcos. En lugar de producir, su nuevo barco le cuesta al joven capitán 12 mil dólares mensuales. El punto de comprar este barco era expandir el negocio, el legado familiar, el imperio y ganar plata. Sumar a las ganancias de la pesca. No quitar esa plata. Y eso es lo que pasa ahora. Ahora que el plan de expandir su negocio no funcionó, Sean está en problemas. En el Brenna A. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mierda! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Ca**o! ¡Qué mierda! ¿Qué ca**o pasó aquí? ¡Apágalo! 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 ¿Qué mierda fue eso? Estaba probando la bomba. Solo la encendí por 15 minutos. ¡Y mierda! No pensé que se iba a incendiar de inmediato. Sácala e instala una nueva. La bomba de la centina asegura que el agua adentro de la carga salga del barco. Para evitar que se hunda. Mantener esa bomba funcionando es crucial. Son cosas pequeñas, ¿no? Ese pequeño problema pudo ser algo muy grande, pudo ser algo mucho peor. Y toda esta operación se habría derrumbado muy rápido. Me alegra que SAC probara la bomba en el muelle y que se quemara aquí, pero siguen siendo 5 mil dólares. Gastamos mucha plata en el barco nuevo. Y todos esos gastos pequeños suman más y más. Dólar por dólar. Tenemos que encontrarlos rápido. Necesito esos cangrejos. En Dutch Harbor. Nos estamos apresurando para ir a pescar cangrejos de las nieves. ¿En el Brené? Hay cuentas por pagar. Y poner plata en el banco. Ansioso por comenzar su temporada de invierno, el Capitán Sean Dwyer tiene una última parada en el puerto antes de viajar a la zona de pesca. El barco está bien. Según lo que veo ahora, ya revisamos todo excepto por una cosa. Y es esa bomba que se quemó. Pero ya la cambiamos. Vámonos. Estamos en Dutch, subiendo las jaulas. Tenemos que irnos. Ven, escucha. Ya estoy en el muelle. Hay mucho movimiento. Ah, sí. El Brené hay. En el puerto. Aquí viene. Espera. La tripulación del Summer Bay sube sus últimas jaulas. Brandon, danos más espacio. Sí, sí. Un poco más. Un poco más. Aquí va la cuerda. Justo ahí. ¿Dónde? Aquí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es McClashan? Ah, ah, mía. Oh, ah, mía. ¿Estás bien? Oh, qué... C***. ¿William? ¿Qué? Hay un tipo aquí, amigo. ¿Qué? Hay un tipo aquí. No puede ser. ¿Quién es ese? Vaya, ¿qué haces aquí? Un pasajero inesperado detiene la salida del capitán John Dwyer. Oigan, ¿quién es él? Lo sabemos. No sé qué haces aquí. Lo siento, no hablo español. Soy de, ah, Japón. Soy de Japón. Vigilen a ese tipo. Tráiganlo aquí. Muy bien. Vamos arriba. ¿Qué, m***? ¿Cómo, c***? Terminaste aquí, viejo. Ah. No hablo japonés. No puedo ser intérprete. Sí. Resaca. ¿No recuerdas? Ah, no recuerdo nada. ¿Nada? ¿Te desmayaste? No puede ser. Grabado por la cámara de seguridad hace ocho horas, un polizón se refugia en la bodega del Brenna A. Debió estar muy borracho. No es bueno. No es bueno. ¿Lo llevaremos a pescar o qué? ¿Tienes hambre? Tengo hambre. Tengo un poco de agua y de pizza y sáquenlo del barco, por favor. De acuerdo. Qué c***o. Oye, buena suerte. Gracias. Sí. Gracias. Suéltelas. No quiero seguir esperando más aquí. Gracias. 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 Gracias.